Un Señor, un doctor Un dolor, un dolor De Dios, primero, contador, primera relación con el amor De la águina en los manos, la solución con la mano Quisimos unirse en la noche, en la distancia más corta Robando los sueños a la madrugada Soñando despiertos, aunque es más fácil lograr así un final feliz Y ahora me arrepiento, de no haber sabido aprovechar el momento Y siento haber oído mi voz Y siento que no importa nada, que son cosas de la vida Y algún día nos olvidaríamos los dos ¿Quién soy yo para darte lo que puede ser o no? Normal ¿Quién eres tú para ser? Lo que nos gustaría ser A cualquiera La indiferencia de la araña, mi parte ideal La resistencia de la búsqueda, de no nos ayuda Pero lo tuyo, sí, que no eres tú normal Hace tanto que olvidé, si pienso lo que siento, siento lo que pienso, bien lo que no va a durar Funtar 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 Una pequeña edad de hielo, es un mal pasajero Funtar 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 Lociendo palabras de amor, intentando que quieran decir lo que yo no me acerco. Volverá hasta allá la canción que nos desalga y nos lleva a la ilusión de una tormenta solar. Ya se puede ver la aurora de luz y la violeta, la explosión brillando. Un estrello que nos deja cercano, que es el fuego que se va calentando. Un alarma que me dice que hoy contigo no estoy a salvo. Dime dónde estás, ya condenada. He perdido el rumbo y dirección, no sé por qué razón. Trataste de engañarme, ¡qué equivocación! Cansada de escucharte, pierdo la atención. Dímelo, no te lo calles, confiésalo. Con piezas que no encajan, resuenan tus palabras. Ya ves, con que despachate, me atreves a volver. Y yo sé que en esta parte personal, renuncias a tu voluntad y honor, porque despachate. Ya ves, dices que el mundo es tu enemigo, que no tienes amigos, que has visto tu destino. Es como de su infío, ya sé que no es tu estío, que tampoco es el mío, aún así te pido. Cuando piensa en positivo, no seas negativo, verás cómo te va mucho mejor. No quiero más, nada más ser mío. Divina, solo comedias, siempre te miras, así que no te becas con historias de celos, diastros y tragedias, no. ¿Qué va a dar si todo es mentira? ¿Qué va a dar de esta que perdía? ¿Qué va a dar si al final del día? ¿Qué va a dar? ¿Qué va a dar igual? Uoh, oh, 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 ella lo suponía, ya que no importaba algo, no iba ya bien. Él solo sobraría y no decía nada, era culpable también. Un solo paso el falso provocará el colapso de toda la estructura que se construyó para durar y soportar. Caprichos de un corazón estraparadios, adornos de Magamé y dinosaurios, signos desvíes después, sin cojo ni por qué. Caprichos de un corazón estraparadios. Caprichos de un corazón estraparadios.